Las mezclas son básicamente un sistema el cual se encuentra formado por dos o más sustancias, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos la combinación de dos o más sustancias, tenemos una mezcla, ¿ok? Una mezcla que puede ser tanto homogénea como heterogénea, ¿cierto? Habíamos dicho que una mezcla homogénea era aquella en la cual las características de la mezcla eran las mismas. Es decir, si nosotros tomamos una porción de la mezcla de esta zona y tomamos una porción de la mezcla de esta zona, sus características deberían ser las mismas para poder cumplirse que fuese una mezcla homogénea, ¿cierto? Cuando decimos características idénticas nos referimos, por ejemplo, a, no sé, a concentración o a otras características, puntos de fusión, puntos de fusión, todas esas cuestiones, ¿cierto? En cambio, una mezcla heterogénea es aquella, en primer lugar, que se encuentra dividida en fases, ¿verdad? Es aquella en la que podemos observar fases. Es decir, por ejemplo, el ejemplo clarísimo, agua con aceite. Cuando mezclamos agua con aceite, ¿qué podemos ver? Podemos ver una fase que es la parte del agua, ¿cierto? Y podemos ver otra fase que es la parte del aceite. O bien, una fase acuosa y una fase oleosa. En cambio, una mezcla de agua con sal, por ejemplo, solamente podemos observar una fase, una fase acuosa. ¿Verdad? Esa es otra característica de las mezclas. Entonces, otra característica de las mezclas es que no ocurren reacciones químicas entre los componentes. Es decir, si nosotros combinamos, por ejemplo, dos sustancias, no debe de ocurrir una reacción entre ellos. ¿Ok? Si existe una reacción entre ellos, entonces ya no puede ser considerada una mezcla. ¿Ok? Ya que otra de las características es que cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. ¿Ok? Esa segunda característica va ligada mucho con la primera, va muy de la mano. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no deben existir reacciones químicas entre los componentes. ¿Ok? ¿Esto por qué no debe de suceder? Pues bien, porque cada uno de ellos debe mantener su identidad. Es decir, podemos separarlos. Si nosotros mezclamos dos compuestos o dos sustancias, debemos ser capaces de poder separarlas mediante métodos físicos. En cambio, si hay una reacción entre ellos, ya no podremos separarlas mediante métodos físicos. Tendremos que aplicar quizá métodos químicos. Entonces, otra cosa es que deben de mantener sus propiedades químicas. Por ejemplo, si mezclamos una sustancia, si mezclamos dos sustancias polares, entonces ambas sustancias deben de ser polares siempre. Si mezclamos dos sustancias no polares, ambas sustancias deben de ser no polares siempre. ¿Ok? Esa es una propiedad química. Entonces, ya lo he mencionado también que si no existe reacción entre ellos, entre sus componentes, si cada uno mantiene su identidad y sus propiedades químicas, entonces los componentes sí pueden ser separados de una mezcla. ¿Ok? Y después de ser separados utilizando medios físicos, métodos físicos. ¿Ok? Tales como los que ya conocemos comúnmente, destilación, filtración, flotación, decantación, caminaje, todas esas cuestiones. Nosotros vamos a ver más detalladamente. Y una característica muy importante de las mezclas y que se utiliza en la industria, en la vida diaria y en muchos lugares para facilitarnos la vida, es esta. De que aun cuando no existen cambios químicos entre las sustancias que se mezclan o las sustancias que se combinan, algunas propiedades físicas de una mezcla, ejemplo, punto de fusión, pueden diferir respecto a las de sus componentes. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, una sustancia pura, ejemplo, agua, el agua tiene un punto de fusión determinado. ¿Ok? Es decir, se congela a un punto determinado de temperatura. Si nosotros tenemos sal, la sal tiene un punto de fusión determinado. ¿Cierto? Pero, si nosotros mezclamos agua con sal, ahora el punto de fusión de esta solución, de esta mezcla, ya no será el mismo que el punto de fusión de la sal pura o el punto de fusión del agua pura, sino que se va a modificar. ¿Ok? Esa es una característica muy importante de las mezclas. Algunas propiedades físicas, tales como punto de fusión, punto de ebullición, presión de vapor, todas ellas se pueden modificar. ¿Ok? Esta característica la aplicamos mucho en sustancias como los anticongelantes. Los anticongelantes que utilizamos en los vehículos. Anticongelantes, principalmente, lo que utiliza es etilenglicol. El etilenglicol tiene una cierta temperatura de fusión. Es decir, se congela a una cierta temperatura. Pero, se mezcla con agua. ¿Esto con qué propósito? Con el único fin de que ahora la temperatura de fusión del agua ya no sea 0 grados Celsius. ¿Ok? Ya no sea esa, sino que disminuye. ¿A cuánto? No tengo el dato, exactamente. Pero, vamos a suponer que el agua pura de un punto de fusión de 0 grados Celsius. Vamos a suponer que si nosotros le añadimos el anticongelante, el etilenglicol, ahora el punto de fusión va a ser de, no sé, menos 10 grados Celsius. ¿Ok? Esta es la característica de las mezclas. Que algunas sustancias lo que hacen es cambiar, es modificar algunas propiedades físicas. Ojo, solo propiedades físicas. Si las propiedades químicas se modifican, entonces ya no será una mezcla. ¿Ok? Ya no será una mezcla. Y, pues, además hay tipos de mezclas. ¿Ok? Además de lo que ya sabemos, ya más o menos sabemos que es una mezcla. La mezcla básicamente es un sistema formado por la combinación de dos o más sustancias. ¿Ok? Puede ser dos o más, no importa. Entonces, además de esto, hay tipos de mezclas. Están las suspensiones, las emulsiones, los coloides y las disoluciones. Vamos a ver cada una de ellas. Las suspensiones. Las suspensiones son básicamente mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido. Esto traducido significa que, en primer lugar, una suspensión es una mezcla heterogénea. ¿Ok? Una mezcla heterogénea la cual se encuentra formada por un sólido. ¿Ok? Un sólido, regularmente un sólido en polvo o bien un sólido en pequeñas partículas. Es decir, un sólido muy fino que no llega a ser un polvo. ¿Ok? Y ese polvo o este sólido fino se encuentra en un medio líquido. Un ejemplo. Agua con arena. O agua con tierra. Cuando nosotros mezclamos agua con tierra, ¿qué podemos observar? En primer lugar, podemos observar que abajo se sedimenta algo. Si tenemos un vasito, por ejemplo, con agua, le colocamos un puño de tierra. En primer lugar, vemos que en el fondo se sedimenta. ¿Verdad? Se sedimenta, ¿qué cosa? Los granos de arena más grandes o bien las rocas, las piedras. Todos esos sedimentos del fondo. Pero, 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 el agua cambia de color, ¿verdad? El agua ya no es transparente, sino que se esturbia. Ah, pues eso. Esta agua que esturbia, esto es una suspensión. ¿Ok? Esto que la enturbiese, esto que la hace más café. Esto es polvo. ¿Ok? Son pequeños, sí, vean la definición, son sólidos. ¿Ok? Son pequeñas partículas de tierra. O bien son pequeñas partículas de polvo que se encuentran suspendidas en el agua. Es decir, se encuentran flotando en el agua. No flotando arriba, sino flotando en el medio. Esa es una suspensión como su nombre lo indica. Las partículas sólidas se van a encontrar suspendidas en el líquido. ¿Ok? Claro, si lo dejamos mucho tiempo en reposo, la gravedad hará que todas esas partículas caigan al fondo y todo se sedimente. Llega un punto en el cual el agua vuelva a ser transparente de nuevo. ¿Por qué? Porque todas las partículas sedimentaron en el fondo. ¿Ok? Otro ejemplo. Los jugos. ¿Ok? Jugos naturales. Jugos de fruta natural. Por ejemplo, si nosotros hacemos, no sé, un juguito de naranja. Ya vemos que lo tenemos que hacer, obviamente. Va a tener los pequeños grumos, ¿cierto? De naranja. O bien de otra fruta, no importa. O sea, va a tener los grumitos nadando ahí en el jugo. Por eso, antes de consumirlo, lo agitamos. ¿Cierto? ¿Eso para qué? Para que los grumitos se dejen de estar sedimentados y andan por todo el jugo otra vez. Eso también es una suspensión. ¿Ok? Eso es lo de definición de suspensión. Un sólido suspendido en un líquido. El cual tiene que agitar para poder utilizar. ¿Por qué? Para tratar de homogeneizar la solución. Para tratar de homogeneizar la mezcla. Un ejemplo más claro todavía. En medicamentos. Más de alguno de nosotros ha ido a la farmacia o bien ha consumido lo que es una suspensión, ¿verdad? Ese medicamento en el cual primeramente viene el vasito, o sea, el frasco con un polvo. Que le tenemos que poner agua y agitarlo antes de consumirlo. ¿Verdad? Antes para prepararlo. Esto es una, eso es una suspensión, ¿ok? El polvo ese tiene que diluirse, tiene que solvatarse en agua, tiene que mezclar con agua. Pero, 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 si nos hemos dado cuenta que cuando lo consumimos, o simplemente cuando lo vemos, tiene como muchos grumitos, ¿verdad? Tiene muchas partículas, ¿verdad? Pues esas partículas son los polvos, ¿ok? Son los sólidos y se encuentran suspendidos en el líquido, ¿ok? El líquido de una mezcla, o perdón, de un medicamento se llama exiciente, ¿ok? Que hago, o sea, otra cosa se llama exiciente. Entonces se encuentran suspendidos en el exiciente. Eso es una, es una suspensión, ¿ok? Es el ejemplo más sencillo que pueden ver. Si, otra característica de las suspensiones, que las partículas sí son visibles a nivel, a nivel macroscópico. En las suspensiones, si le ponemos, le ponemos mucha atención a ver, el líquido, vamos a observar muchos como pequeños grumitos, ¿ok? Hay pequeñas partículas que se encuentran nadando por ahí. Eso es una suspensión, ¿ok? Y una característica más clave de las suspensiones es que sí son filtrables, ¿ok? Mediante la filtración, mediante el uso de un filtro, pueden ser separados sus componentes. Obviamente los de mayor tamaño, porque hay partículas que son muy pequeñas, ¿ok? Por ejemplo, en el polvo hay partículas que piden pequeñas micras. Claro, hay filtros con un tamaño de foro muy pequeño, obviamente, pero los más comunes no permiten. Pero una suspensión sí puede ser filtrable, ¿ok? Una suspensión sí. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una mezcla heterogénea. Por eso, antes de usar una suspensión, si la vamos a consumir, por ejemplo, hay que tratar de agitarla, para tratar de homogenizarla. ¿Por qué? Porque si no, las partículas no se encuentran de manera homogénea con toda la solución. Es decir, las concentraciones de partículas en esta zona y en esta zona no son las mismas. Esa es la definición de una mezcla heterogénea. Otro ejemplo, si queremos, por ejemplo, las pinturas. Si ustedes dejan una pequeña pintura vinílica, ojo, o pintura de uñas, cualquier señora eso sí funciona. Pero si ustedes dejan una pintura vinílica, en una, por ejemplo, una pinturita con la que pintaban sus trabajitos del Tinder, en una repisa. Dejen ahí, varios tiempos, varios tiempos, dos semanas, dos semanas, un mes, no sé, algo así. Cuando la vuelvan a abrir, se van a dar cuenta que en la parte de aquí se forman como dos fases. Ok, una fase donde tenemos como una pasta del color de la pintura y arriba otra fase que es como una especie de aceite. Ok, que regularmente como café, gris, negro, algo así. Ah, pues las pinturas también son suspensiones. Las pinturas se deben de agitar antes de usarse por esa razón. Ok, porque si no, todas las partículas de la pintura se sedimentan en el fondo. Ok, una característica de la suspensión es que si se encuentran en reposo, o si se encuentran en un lugar donde no tiene movimiento, sus partículas se van a sedimentar. Así que hay que agitarse antes de usar. Ok, entonces esas son las suspensiones. Entonces, suspensión, para resumir, es un sólido disperso en un líquido. Ok, eso es una suspensión, un sólido disperso en un líquido. Un sólido de pequeño tamaño. Luego tenemos lo que son los coloides. Ok, los coloides también reciben el nombre de emulsión. Así que si ustedes ven separado como un tipo de mezcla los coloides y como otro las emulsiones, es válido. Pero las características de ambos son prácticamente idénticas. Así que se pueden agrupar en un mismo tipo de mezcla. Ok, yo les voy a llamar a ambos emulsión. Porque me gusta más el nombre de emulsión. Ok, las emulsiones tienen más representantes. Entonces hay muchos más ejemplos. Yo vi algunos que quizás ni se imaginaban que eran emulsiones y son emulsiones. Por ejemplo, primero, ¿qué es una emulsión? Ok, dice dispersión de partículas de una sustancia en un medio dispersor formado por otras sustancias. Esta definición que tenemos aquí no nos da mucha respuesta, ¿verdad? Porque nos dice que básicamente son partículas de una sustancia que se encuentran dispersas en un medio. Ok, en un medio que está formado por otras sustancias que no son las mismas de las cuales nos encontramos al medio, ¿verdad? No nos da nada en concreto, como en una sustancia que nos decía directamente sólido, suspendido en líquido. Aquí no. Pero, ¿qué nos dice este segundo enunciado? Nos dice, la fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases líquidos, sólidos o una combinación de diferentes fases. Ok, las emulsiones o bien los coloides es una categoría más amplia. ¿Por qué? Porque a diferencia de las suspensiones que eran solamente un sólido de pequeño tamaño disperso en un líquido, es decir, un sólido fino, de polvo fino, por ejemplo, en un líquido, los coloides o las emulsiones no se limitan a eso, sino que pueden ser gases disueltos en líquidos, pueden ser líquidos disueltos en gases, pueden ser sólidos disueltos en gases, pueden ser, por ejemplo, un líquido disueltos en un sólido, todas esas combinaciones, ¿ok? Hay más combinaciones. No solamente un sólido disperso en un líquido. Si tenemos un sólido disperso en un líquido, esto es una suspensión. Pero una emulsión, un coloide, nos da más posibilidades. ¿Ok? Está formado por otras combinaciones. Bien gases dispersos en líquidos, líquidos en gases, gases en sólidos, sólidos en gases, todas esas cosas, ¿ok? Entonces, pues, tienes combinaciones. Nos dice que la fase dispersa está siempre en menor proporción. Es decir, la cosa que se va, la fase sí que es la sustancia que va a ser dispersa, siempre está en menor concentración. ¿Ok? Eso, pues, eso es enunciado hasta de más, porque es obvio en cualquier mixta. ¿Ok? Más bien en las disoluciones. Estaban a ver las disoluciones. Ejemplos de las emulsiones. Un ejemplo sencillito, ejemplo más claro que les puedo dar, la leche. ¿Ok? La leche es una emulsión o es un coloide, como les quieran llamar. ¿Por qué la leche es un coloide? Porque la leche está compuesta por agua y partículas de origen animal, sustancias de origen animal, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, minerales y otros elementos. ¿Ok? Inclusive tejido, de la vaca, jugos, todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, son todas esas partículas que en ocasiones son líquidos también, o bien son algunos sólidos. Todas esas partículas se encuentran suspendidas en un líquido. ¿Ok? Son partículas de origen animal suspendidas en un líquido que es el agua. Eso es básicamente una emulsión, la leche. Si ustedes quieren ver hacia detalle qué es lo que contiene, quieren ver cuántas proteínas y todas esas cuestiones contiene la leche. Un pequeño experimento que pueden hacer en casa es, solamente para visualizarlo, claro. Bueno, tomen un pequeño vasito de leche, ¿ok? Tomen un pequeño vaso de leche, medio, por ejemplo, medio, y échenle, mézclenlo con un chorrito de refresco, ¿ok? De Coca-Cola. Mézclenlo, o sea, coloquen un chorrito de Coca-Cola en un vasito de leche y dejen el vaso en un lugar donde ya no se vaya a mover, ¿ok? Ahí déjenlo durante, no sé, 24 horas y después vayan a verlo. Y se van a dar cuenta que se encuentra en el fondo, o sea, abajo, precipitado, hay un montón de cositas extrañas, ¿ok? Así como una especie de polvo, como una especie de, no sé, como si se viera como pelucita, algo así. Todas esas cosas que van a ver ahí son las proteínas de la leche, ¿ok? Lo que sucede es que el ácido fosfórico del refresco, de la Coca-Cola, hace que las proteínas de la leche precipiten, ¿ok? Precipiten significa que se van al fondo. Se separan de la mezcla y se van al fondo. Entonces ahí van a poder visualizar todas las proteínas que contienen la leche. No van a ver cuáles son, obviamente, pero van a ver qué cantidad dan. Profe. Otro tipo, ¿mande? El ácido fosfórico es un poco más denso que la proteína, y por eso se precipita la proteína o no. No. Lo que sucede es que el ácido fosfórico reacciona con ciertas zonas de la proteína, lo que hace que la proteína cambie su estructura y ya no se encuentre suspendida, sino que caiga al fondo, además de que acidifica el medio. Y las proteínas son muy sensibles, ¿ok? Las proteínas con cualquier cambio de, por ejemplo, cambios de pH, que es lo que hace el ácido fosfórico, las proteínas tienden a abrirse, pues tienden a precipitar, tienden a romperse, tienden a degradarse. Las proteínas son muy sensibles. Eso es lo que sucede. Bueno, no es que las proteínas bajen y el ácido suba, sino que el medio, el ácido hace que toda la leche cambie su pH, se acidifique, entonces las proteínas cambian en conformación. Es decir, ya sabemos que las proteínas tienen formas definidas, ¿verdad? Tienen ciertas formas que ya vienen definidas en cada proteína. Entonces, estas formas cambian, es decir, cambian de conformación. Ese cambio de conformación hace que la proteína precipite, que vaya al fondo del recipiente. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí, sí lo entendí. Nomás que dije yo, no, pues vas a ir con la clase. No, pero sí, gracias. Ok. Otro ejemplo de coloides o de emulsiones, la gelatina. No tal cual cuando ya está, ya está, ya se encuentra la gelatina lista, pero ya solidificado, sino la gelatina cuando la estamos preparando. ¿Ok? Cuando se encuentra todavía en un estado líquido. Es una emulsión, es un coloide. ¿Por qué? Porque es la solución, es agua con colágeno. ¿Ok? El colágeno es una proteína que se encuentra, en el cual está hecho la gelatina. ¿De dónde sale el colágeno de la gelatina? Dicen, dicen, no me consta, nunca lo he visto, que de productos animales, ok, desechos animales, huesos de animales, tejidos de animales que salen de los rastros y los muelen para que salga el colágeno. Dicen, no sé cómo lo está, ¿verdad? Entonces, es el colágeno que se encuentra en la dispersión del agua. Eso también es una emulsión. Otro ejemplo más sencillo, la niebla, la neblina, o bien las nubes. Las nubes. Las nubes, la neblina, la niebla, es prácticamente lo mismo. Son nubes que se encuentran a nivel del suelo. ¿Ok? Básicamente, la niebla son gotas de agua, son pequeñas, son diminutas gotas de agua, dispersas en vapor de agua. ¿Ok? Es agua, dispersa en vapor de agua. Son gotas de agua, dispersa en vapor de agua. Esas son las nubes, básicamente. Es agua, dispersa en vapor de agua. ¿Ok? Por eso llueve, porque ese vapor de agua, las nubes se condense y precipita, cállala, cállala. Eso es otro ejemplo, ¿ok? Otro ejemplo, el yogur. ¿Ok? El yogur también es una emulsión, también es un coloide. ¿Ok? Es al igual que la leche. Es un líquido en el cual se encuentran dispersas proteínas, tejidos y todas las cuestiones de las vasitas. ¿Ok? Otro ejemplo, la mayonesa. Sí, la mayonesa también es una emulsión, también es un coloide. ¿Ok? Son pequeñas gotas de aceite. Es una fase oleosa dispersa en agua. ¿Ok? También es una emulsión. Otra emulsión u otro coloide, la pasta de dientes. La pasta de dientes también, ¿ok? Es una emulsión, es un coloide. Entonces, como pueden ver, las emulsiones tienen más representantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ser una mezcla de básicamente todo lo demás. Si la suspensión es una mezcla de un sólido, un sólido en polvo, un sólido en pequeñas partículas, o un sólido en pequeñas partículas, en un medio líquido, las emulsiones y los coloides son todo lo demás. Y todo aquello que no sea un sólido disperso en un líquido, eso va a ser una emulsión, o eso va a ser un coloide. ¿Ok? Eso es un coloide. Es todo lo demás. Y, pues, por otro lado, tenemos lo que son las disoluciones. ¿Ok? Las disoluciones. Las disoluciones ya son el tema de nuestro, del programa, que ustedes tienen que conocer para el examen. Disoluciones. De un problemita, aunque sea de disoluciones, no se van a liberar del examen. Vénganlo por seguro. Siempre vienen. Entonces, las disoluciones. Las disoluciones, a diferencia de los coloides, en las emulsiones y las suspensiones, las disoluciones son mezclas homogéneas. ¿Ok? Todo lo que hemos visto antes es una mezcla heterogénea. Todas son mezclas heterogéneas. A excepción de las disoluciones, las cuales son mezclas homogéneas. Mezclas homogéneas que se encuentran formadas por la combinación de uno o más solutos distribuidos en un disolvente. ¿Ok? Es decir, la combinación de un soluto y un disolvente nos da como resultado una disolución. O bien, solución. Como le quieran llamar. Solución o solución. Cualquier nombre es correcto. Entonces, vamos viendo. ¿Qué es el soluto? El soluto es la sustancia disuelta. ¿Ok? El soluto es aquel que va a determinar la concentración de una disolución. Además, es el que se encuentra en menor proporción. En cambio, el disolvente es el que está en mayor proporción. Por lo tanto, es el que va a disolver al soluto. Por eso es su nombre de disolvente. Porque es aquel que se encarga de disolver al soluto. Entonces, una disolución está compuesta por un soluto y un disolvente. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y es el que va a determinar la concentración de la solución. En cambio, el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción. Y su función es disolver al soluto. ¿Ok? Eso básicamente es una disolución. Ejemplo, un café. Que queremos hacer un café. ¿Qué vamos a mezclar? Vamos a mezclar agua con café soluble, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, el agua sería el disolvente porque es el que está en mayor cantidad. En cambio, el café, pues solamente agregamos una cucharadita o dos a lo mucho. Entonces, ese es el soluto, el que se encuentra en menor cantidad. Si nosotros quisiéramos calcular la concentración de ese café, lo que estamos haciendo es calcular la concentración tal cual. Del café, del soluto que añadimos. ¿Ok? El disolvente universal es el agua. ¿Ok? El agua es el disolvente más utilizado. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque es barato y es fácil de conseguir. Y además, porque es un disolvente polar. ¿Ok? Y la mayoría de las sustancias que utilizamos en laboratorio son polares. Entonces, lo polar disuelve a lo polar. Entonces, por eso utilizamos el agua para hacer nuestras disoluciones. ¿Ok? Entonces, eso es una disolución. La mezcla de un soluto y un disolvente. Soluto, menor cantidad. Disolvente, mayor cantidad. Soluto, sustancia disuelta. Disolvente, sustancia que disuelve. Y así de sencillo son las disoluciones. ¿Ok? Pero las disoluciones las vamos a retomar más adelantito. Ahorita vamos a ver esto. Métodos de separación. Esto, pues ya lo he visto desde el kinder. ¿Verdad? Ya se lo saben de memoria, pero tenemos que verlo para recordarlos. El método de separación. Vamos a recordar métodos físicos de separación. El más sencillo, el más simple, la evaporación. ¿Ok? La evaporación consiste en separar componentes mediante evaporación. Cuando solo un componente es de interés. ¿Ok? Es decir, con acción del calor, con acción de una flama, vamos a separar un componente de la mezcla. ¿Ok? Suponemos que tenemos una mezcla de dos sustancias. Por acción de calor y aprovechando los puntos de ebullición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaporar. Es decir, vamos a hacer que una de las dos sustancias alcance su punto de ebullición. Por lo tanto, ebullya, evapore. ¿Ok? Y se vaya del medio. Desaparece. Para quedarnos así con nuestra sustancia de interés. Por ejemplo, en este ejemplo de la imagen que tenemos aquí, tenemos una solución de agua. Que hay una solución acuosa de sulfato de sodio. ¿Ok? Cuando dicen solución acuosa, hace referencia a que tiene agua en el medio. ¿Ok? Esta es una solución, es una disolución de agua. Agua con el soluto. En este caso, el soluto de sulfato de sodio. El punto de ebullición del agua es uno. El punto de ebullición del sulfato de sodio es otro, muy distinto. Porque el sulfato de sodio es un compuesto iónico. ¿Ok? Habíamos dicho que los compuestos iónicos tienen puntos de ebullición muy elevados. Entonces, El vapor de agua tiene un punto de ebullición, por ejemplo, de 100 grados Celsius. ¿Verdad? El sulfato de sodio, vamos a suponer que tiene un punto de ebullición de 200. ¿Ok? Es más. Pero vamos a suponer que es de 200. Entonces, nosotros vamos a calentar la mezcla. Cuando la mezcla llegue a 100 grados Celsius, el agua se va a comenzar a evaporar. Así, hasta el final que, o sea, se va a evaporar, evaporar, evaporar. Nosotros vamos a seguir hasta que todo el agua se haya evaporado y nos quedemos solamente con el sulfato de sodio. Eso es evaporación. Si nos damos cuenta, evaporamos una sustancia para quedarnos con otra. ¿Ok? Este método tiene un pero, ¿ok? Tiene una limitante y es que la debemos utilizar solamente cuando un componente es de interés. Porque si ambos componentes verán de interés y nosotros queremos ambos, ya no podemos utilizar este método. ¿Por qué? Porque uno de ellos está evaporando, lo estamos perdiendo. En cambio, tendríamos que utilizar este método, la destilación. La destilación es muy similar a la evaporación, pero está mejorada. ¿Ok? Consiste en separar mediante evaporaciones y condensaciones sucesivas los diferentes componentes de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición. Es decir, tenemos una mezcla aquí, por ejemplo, agua y alcohol. La mezcla más sencilla, agua con alcohol. La temperatura de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. La de alcohol es como el 76, más o menos, 76, 80, por ahí. Entonces, nosotros vamos a calentar esa mezcla. Nosotros cuando lleguemos a los 80 grados Celsius, ¿qué va a pasar? El alcohol va a comenzar a evaporarse. Pero si nosotros quisiéramos recuperar el alcohol, el método de evaporación no nos sirve porque el alcohol se iría, se evaporaría. En cambio, la destilación, sí. ¿Por qué? Porque tenemos este aparato de aquí, ¿ok? Este se llama condensador. ¿Ok? El condensador es un aparato regularmente de cristal. Es un juguetito laboratorio de cristal. En el centro tiene un pequeño tubo que lo recorre. ¿Ok? Un tubo que recorre todo el destilador. Tiene una entrada y una salida. Además, tiene un pequeño tubo más grande, como algo que lo está envolviendo el tubo del medio, el cual regularmente tiene una especie de espiral. ¿Ok? Y tiene dos salidas, una arriba y una abajo. Nosotros colocamos una manguera de agua aquí abajo. Y una manguera de salida de agua acá arriba. Luego conectamos una llave. El agua está fluyendo. Entra por aquí, se mueve por el espiral y sale por acá. Entonces, cuando el vapor de agua sube, pasa por este pequeño agujero, este pequeño tubito que tiene el matraz de evaporación. Es un matraz especial. Sale por aquí, pasa por el condensador, el vapor de alcohol se condensa. Y al final obtenemos el condensado. ¿Ok? Es decir, el alcohol puro. Mientras no lleguemos a la temperatura de ebullición del agua, lo que vamos a obtener aquí solamente es alcohol. Nada más. ¿Ok? Para eso, introducimos un termómetro para estar midiendo siempre la temperatura. Así vamos a estar monitoreando que la temperatura no pase del punto de ebullición de la otra sustancia. Así la otra sustancia nos queda aquí y solamente obtenemos el destilado. ¿Ok? Solamente obtenemos el alcohol. Entonces, esta es la combinación extra que tiene este método. ¿Ok? Este método, esta constancia de aquí, el condensador, es lo que hace la diferencia entre el método de evaporación y la destilación. Esto nos permite recuperar el vapor. ¿Qué es el vapor? Luego tenemos otro método, el tamizado. ¿Ok? Este, al igual que los demás, es básicamente un método físico que se utiliza para separar componentes de una mezcla en función del tamaño de partículas. ¿Ok? Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos una mezcla, una mezcla de sustancias. Regularmente hay partículas de diferente tamaño, ¿verdad? Hay partículas grandes, chicas, medianas, todas esas cosas. Entonces, nosotros utilizamos el tamizado para separar en función del tamaño de la partícula. Utilizamos estas cositas en el laboratorio, principalmente en farmacia, en laboratorios de farmacia se utilizan. Es como, es un tamiz, ¿ok? Al final de cuentas es un tamiz. Se llama tal cual tamiz. Es lo mismo que el ternidor, que conocemos como un ternidor, ¿ok? Que utilizamos en la cocina para ternir o bien tamizar. No me acuerdo si es tamizar. No sé, como la harina o la azúcar helada en repostería, principalmente, ¿verdad? Ah, pues utilizamos tamices. Esos tamices tienen unas pequeñas rejillas con un cierto tamaño de hoyo, ¿ok? Un tamaño de partícula. Un tamaño de poro, ¿ok? Un tamaño de hoyito. Las hay de tamaños grandes y las hay de tamaños chiquititos. Entonces, regularmente se colocan así, una encima de otra, ¿ok? Arriba, el tamaño más grande, vamos disminuyendo hasta que abajo se encuentre el tamaño más pequeño. Introducimos la mezcla, empezamos a mover un poquito, lo movemos, y todo va bajando. ¿Ok? En cada plato de estos, en cada tamiz, se van quedando las partículas de un cierto tamaño. O sea, que al final tenemos las partículas más pequeñitas. Entonces, este método nos ayuda a separar sustancias en función del tamaño de sus partículas. Las partículas más grandes se quedan en los platos de más arriba, las partículas más pequeñas en los tamices de más abajo. Eso es el tamizado, un método sencillo, pero muy útil. Luego tenemos a la filtración. La filtración es el método más utilizado, ¿ok? Es el método más conocido, el más utilizado. Y el más sencillo también, el que todos conocemos. La filtración es un proceso de separación de sólidos. Pero una característica es que estos sólidos se encuentran suspendidos en los líquidos. Es decir, este método se utiliza principalmente para separar suspensiones. ¿Ok? Suspensiones donde hay un sólido suspendido en un líquido. Se hace mediante la utilización de edio poroso, el cual retiene los sólidos y deja pasar solo al líquido. A nivel laboratorio, utilizamos lo que es un papel filtro, ¿ok? Es un papelito que tiene tamaños de poro, de cierto tamaño. Hay tamaño de poro grande, pequeño, chico, más chiquito. Todo se mide en micras, ¿ok? Entonces, lo colocamos principalmente, regularmente en un embudo. Y colocamos allá como dadito el papel filtro. Luego colocamos la solución con la que queremos separar. ¿Ok? El papel filtro lo que hace es que al tener un tamaño de poro determinado, deja pasar solo al líquido y retiene a los sólidos. ¿Ok? Eso es filtración, básicamente. Los filtros los encontramos en prácticamente cualquier parte. En muchos lugares para filtrar diferentes cosas. Por ejemplo, aires acondicionados para filtrar el aire. Los filtros de agua para filtrar las partículas del agua y hay que potabilizarlas. Si tiene un drogador o un rayo centralboleta y cosas así. Luego tenemos a la decantación. ¿Ok? La decantación es un método antiguo, un método ancestral, casi casi. Se utiliza para separar, ok, mezclas, pero es un método mecánico. ¿Se basa en qué? En la diferencia de densidad. ¿Ok? Se basa en la diferencia de densidad de los componentes. ¿Ok? Este método, por ejemplo, tenemos agua con aceite. Ejemplo claro. El agua con aceite forma dos fases. ¿Verdad? Una fase oleosa y una fase acuosa. Nosotros podemos, por acción de la gravedad y ayudándonos de la diferencia de densidad, separar, por ejemplo, lo que está arriba, ok, de las dos fases. Es decir, el sobrenadante, la fase de arriba. Podemos separarla, ¿verdad? Haciendo este pequeño movimiento, inclineando el recipiente y haciendo que toda la fase de arriba se pierda, se baje. Otro ejemplo. Agua con tierra, agua con arena. La arena se va al fondo, ¿verdad? Así nosotros podemos separar solamente lo de arriba y dejar todo lo demás en el recipiente. ¿Ok? Este es el método, uno de los métodos más antiguos. Y, pues, en ocasiones de los más útiles en laboratorios, en laboratorios de análisis clínicos, principalmente se utiliza este método para separar los componentes de la sangre. ¿Ok? Cuando se centrifuga las muestras de sangre, entonces se hace esto para, poder separar el sobrenadante, el suero, que se utiliza, pues, para realizar muchas pruebas. Hay pruebas de anticuerpos, pruebas serológicas, o las pruebas de químicas en línea, etcétera, etcétera. Esto es el decantaje. Entonces, estos fueron métodos de separación. ¿Ok? Nos queda menos de un minuto, me parece aquí. Así que hasta aquí, luego. Gracias a todos. Gracias.